Una mujer ecuatoriana de 38 años ha muerto en Madrid supuestamente a manos de su pareja sentimental que además ha dejado herido grave al hijo de la víctima. Sucedió en esta vivienda del barrio de Hortaleza. Sobre las 3 de la madrugada del sábado los vecinos oyeron gritos. Luis Serrano, portavoz del 112. Al lugar se desplaza una uvi móvil del Suma que efectivamente encuentra una mujer de 38 años que presentaba una herida incisa en el cuello, penetrante, bastante profunda y como consecuencia de la misma lamentablemente estaba ya fallecida y sin posibilidad de reanimación así que el Suma directamente confirmó la muerte de esta mujer y puso el cuerpo a disposición judicial. Además el hijo de la víctima, un niño de 12 años, tuvo que ser hospitalizado. Tenía dos profundas heridas de arma blanca en la cabeza y cortes en una mano. Los psicólogos también atendieron a una hermana de la víctima y a su hija de 8 años que fueron testigos del crimen. El presunto agresor de origen marroquí ha sido detenido en la propia vivienda. Los vecinos dicen que tenía un comportamiento normal. Yo me los encontraba y ya te digo, el chico este que ha hecho el suceso ese me abrió la puerta, me veía y eso. Y un chico muy majo, pero ese creo que ha sido, y joven era, ha sido joven, sí. El presunto homicida convivía con la fallecida y con su hijo. No tenía orden de alejamiento ni antecedentes policiales.